Vamos a tratar de ubicar el último mea culpa de López Díaz, de Javier López Díaz, el conductor de Cinco Radio, el rey del rating, que hoy por segundo día consecutivo tuvo que volver a salir a pedir disculpas por el caso de Internacional de Franquicias, el fraude de Alejandro Escalona, que durante más de dos años se anunció en Cinco Radio, donde pagaba de acuerdo con las fuentes de la propia empresa alrededor de 50 mil pesos mensuales para tener estas entrevistas a modo en las que presumía las probables posibles ganancias fantásticas de intereses, ganancias de alrededor del 120% anual, 10% mensual. Producción, tenemos preparado el audio, espero ya, del último mea culpa de Javier López Díaz. Ayer escuchamos uno, hoy tuvo que salir nuevamente López Díaz por la presión de sus radioescuchas. Escuchemos, por favor. Ayer le ofrecí a usted una disculpa por los daños que esto hubiera podido causar. La verdad es que fuimos sorprendidos, como se lo dije ayer. Usted me conoce, yo sería incapaz a sabiendas de saber que son unos ladrones anunciarlos. Mi trabajo son las noticias, yo no hago los contratos. Aquí fueron anunciados y, bueno, con una oferta, con una promesa, pues de unos rendimientos fantásticos. Así es como se presentaba esta empresa. Algunas personas se cayeron o creyeron y hoy se sienten, pues, desilusionados, se sienten defraudados por esta situación, una empresa a la que están en todo su derecho de denunciar si se sienten defraudados, si sienten que no corresponde a lo que ellas mismas ofrecieron. Comentarle a usted que nosotros hemos suspendido absolutamente esta publicidad. Repito, fuimos sorprendidos y desafortunadamente pasó este episodio. Esta empresa, como ya informó el gobernador, pues está siendo investigada. Estaremos atentos de informarle en todo caso de esta situación. Y, bueno, estaremos atentos. Si usted se siente afectado, presente la denuncia correspondiente. Nosotros le seguiremos informando. Faltan 20 minutos para que sean ya las 8 de la mañana. ...de franquicias elite. ¿Ayer? ¡Onta, rey del rating! ¡Onta, rey del rating! ¡Ay, sorprendido, rey del rating! Nos sorprendieron. ¡Qué bajeza de Javier López Díaz el recurrir por segundo día consecutivo a esta hipótesis de que nos sorprendieron, a esta hipótesis de que, pues, se vio engañado por esta oferta de rendimientos fantásticos, cuando él, que es licenciado, licenciado López Díaz, tendría que saber que estos rendimientos fantásticos no existen. Tú eres doctor y luego no sabes de derecho constitucional. Ah, pero tú sabes que es una apelación y te decimos doctor. Sé lo que es una apelación cuando te la apelación, pero una apelación no. Oye, y tú estabas informando que, a raíz de las denuncias y de que, al parecer, López Díaz ha recibido cientos de quejas por haber anunciado a estas franquicias, ya suspendió el contrato que mantenía con franquicias, que era de 50 mil pesos al mes por entrevistarnos. Así es, más o menos se anunciaron a lo largo de dos años con cinco radio. Y como decíamos el día de ayer, el problema no es un tema de spots, porque el tema de los spots, pues, están presentes en cualquier empresa de comunicación y salen del control de los conductores o de los estrellas. Aquí el problema es que López Díaz prestaba su credibilidad porque él formaba parte de esta comedia donde un asesor empresarial de esta franquicias elite, pues, era entrevistado por López Díaz, donde detallaban este plan de rendimientos fabulosos, como lo dice el propio conductor, y López Díaz avalaba y decía, no, pues, qué bien, qué bueno, pues, es una gran opción en estos momentos en que el dinero anda escaseando, ¿no? Ese es el problema. Pero estamos de acuerdo que tú también tienes un departamento de ventas en cambio, ¿no? Así es, exactamente. Y entonces, ¿tú qué haces para corroborar que no haya un ataque o debatiendo un tema fraudulento de parte de una persona que quiera anunciarse contigo? Tenemos un estricto control de calidad en el mundo, ¿verdad? Quiero decirte que tenemos un departamento de investigación para prohibir fraudes en el periódico cambio. De tal manera que se acerca algún anunciante sospechoso, le decimos, no queremos tu sucio y asqueroso dinero. Fuera vulgar. Fuera vulgar, llévate tu dinero a otro lugar, aquí no lo queremos, y entonces acaba llevándose ese dinero. Aunque sea una inmobiliaria muy famosa. Aunque sea una inmobiliaria muy famosa. Aunque sea fraudulenta esa inmobiliaria. Aunque sea fraudulenta esa inmobiliaria. Aunque construya junto a un río, cochino. Aunque construya junto a un río, no queremos su sucio y asqueroso dinero, como sí lo hace López Díaz. Un día te va a caer la guillotina, ¿verdad? Te vas a acordar de este programa. Mira, ahí están todavía los espectaculares que se observan en varios lugares de la ciudad y en donde pues están todos estos elementos que pues engañan a los bobos, en el elemento se engaña a bobos, ¿no? Por una parte el concepto este de que ahora el dinero trabajará para ti, o sea, tú ya no tienes que trabajar. O sea, gente pendeja y huevona, perdón por la expresión. Trabajará para ti. Luego aquí hubo algo de que algo nos avala, ¿no? Que yo creo que son como los... Es algo de la firma del notario. Los contratos ante notario público, exactamente. Y este güey que parece salido de 50 sombras de Grey, ¿no? Y la de atrás es este... Azafata de... Y la de atrás es azafata güey de Aeroméxico, ¿no? Y a ellos les va toda madre, pues porque ya no tienen que gastar dinero, porque ahora el dinero trabaja para ellos. Tristemente, bueno, pues a lo largo del programa en La Tropical Caliente tuvimos muchos mensajes donde, si bien algunos apoyaban a López Díaz en este tema, la mayor parte eran de condena al conductor estrella de la radio en Puebla, al que desgraciadamente me lo golean muy seguido porque siempre acaba diciendo que lo sorprenden. Lo sorprendió SIGMA, lo sorprendió Invergroup, lo sorprendió Financiera Cofía y varios casos más que están en proceso de investigación para saber la confiabilidad de lo que nos anuncia este señor Javier López Díaz, dice Daniel. Yo estoy como alargando. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué estás alargando? No, no estoy alargando. Estoy dando tiempo a que la gente se prepare para la llegada de Fernando Manzanilla aquí al estudio.